¡Soy una linda damita! La voz de bebita otra vez Desde que era niño siempre quise volverme un asustador Quiero ofrecerte un empleo Quieres ser el mejor asustador de Firco ¿Qué le dijiste a Jinan? Lo único que sí da miedo es vivir con remoledores No puedes escapar de quien eres Siempre se trata de ti ¿Qué miedo es? Dime que grabaste todo